Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Mundo al Rojo en su edición de verano y no quisiera yo amargarles las vacaciones si todavía están disfrutando de ellas, pero que sepan que ya se empieza a oír hablar de una subida de impuestos para pagar la fiesta de los catalanes. Ya tenemos a un iluminado que dice que estaría bien que pagáramos todos para satisfacer al cupo catalán. Luego les vamos a dar más detalles. También queremos advertirles de que el gobierno ya abre la puerta a controlar las redes sociales, el delito de odio. Hemos hablado, ¿verdad? Hemos informado acerca de ese asunto caminito de Venezuela. Vamos, nos lo advertían ayer, bueno, ayer antes de ayer y hace ya bastante tiempo. Y naturalmente hoy hablamos del hermano del presidente del gobierno. Y es que resulta que el caso del hermano de Sánchez crece y crece sin parar. Verán, ahora resulta que al individuo se le aupó a un cargo mayor, de mayor rango y en consecuencia de mayor cuantía económica. Eso sí, sin concurso público. Todo, como ven, muy legal. Pero esperen, que es que después va el tío se marcha a Tailandia durante un año cuando su puesto tenía el compromiso de disponibilidad. Vamos, menuda disponibilidad, ¿verdad? Y menudo compromiso estando en Tailandia. La acusación ya está pidiendo las cuentas del hermano de Pedro Sánchez, ni más ni menos que en cuatro países. Y en la misma línea el ministro Álvarez ya se está lavando las manos sobre la contratación de la japonesa, que a la sazón era la pareja del hermano de Pedro Sánchez. Bueno, esto es para ir haciendo boca porque vamos a hablar de la situación absolutamente insostenible de la inmigración ilegal en España. Y por supuesto, el último tramo del programa lo vamos a dedicar a Venezuela. Un programa que no deben perderse si quieren estar perfectamente informados y con el mejor análisis en este 21 de agosto de 2024. Lo vamos a hacer con Rafa Pal. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, encantado de volver por aquí. Bienvenido. Has hecho ya tus merecidas vacaciones. Sí, sí, sí. Se te nota. Y tu poquito de playa. Y tu poquito de playa. Se te nota descansado. También con nosotros, Iván Campuzano. ¿Cómo estás, Iván? Un placer estar con vosotros otra noche más. Bueno, ¿y quién es el iluminado, señoras y señores, que se le ha ocurrido la idea de subir impuestos? Pues Pepe Álvarez, que me recuerda el presentador de Saber y Ganar, que llevan 500 años en el mismo puesto. Miren, Pepe Álvarez aboga por subir impuestos para satisfacer el cupo catalán. El secretario general de la UGT ha pedido este mismo martes, durante un acto en Granada, abordar eso sí, además con tranquilidad y desde el debate político y legislativo, los acuerdos de financiación con Cataluña y ha apostado por subir los impuestos para garantizar unos buenos servicios públicos en un sistema insolidario entre comunidades. De esta forma, se ha posicionado a favor del pacto entre Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Un acuerdo que rompe precisamente la solidaridad entre los españoles. Vaya cara dura, oigan. ¿Cómo analizamos esta menuda noticia para volver de vacaciones? Bueno, es una noticia que yo creo que todos teníamos en mente. Al final, recordemos que UGT, en comisiones obreras no dejan de ser dos satélites del Partido Socialista, lo cual me sorprende este tipo de declaraciones porque también hemos visto como la ministra de Hacienda, que es la responsable de llevar a cabo esta reforma para cobrarnos a todos los españoles más impuestos aún, como si no pagáramos pocos, pues ha dicho lo contrario esta misma mañana, de que no, efectivamente. Entonces, claro, a uno le sorprende que unos digan A, otros digan B. Es decir, que ya ni siquiera dentro del propio Partido Socialista o dentro de las consignas de los cobradores de impuestos, porque siempre van en la misma dirección, pues ni siquiera hay un discurso único ni una dirección clara. Lo que está también claro es que representando a los trabajadores, porque recordemos que es uno de los sindicatos mayoritarios de este país, ¿qué pasa con los trabajadores de Andalucía? ¿Qué pasa con los trabajadores de Extremadura? ¿Qué pasa con los trabajadores de aquellas comunidades que están infrafinanciadas y que van a ver cómo incluso su poder adquisitivo o las oportunidades laborales que tienen sus comunidades van a menos porque ven cómo sus empresas se ven más ahogadas por la falta de servicios públicos, mientras que, por otro lado, los catalanes van a ir a más, van a pagar menos y van a tener más ventajas. Entonces, ¿dónde está ese socialismo? ¿Dónde está esa igualdad entre los trabajadores y esa lucha por que los trabajadores vayan a más en los servicios y en las facilidades que les da el Estado? Pues la verdad es que ya ni siquiera sirven como sindicato. Inmediatamente, en un ratito, vamos a hablar efectivamente de la ministra de Hacienda, que la verdad no deja de hacer el ridículo basado en este comentario que ha hecho Iván Campuzano. Pero seguimos abordando, bueno, pues esta posibilidad según este individuo y su propuesta hoy en Granada, que a la vuelta de las vacaciones podamos encontrarnos una subida de impuestos para contentar a los catalanes. Yo creo que muchos votantes de la izquierda, cuando les dicen subir impuestos, no lo asocian con algo que les afecta. Yo creo que los periódicos deberían decir las cosas más claras. O sea, por lo que está abogando el jefe del sindicato UGT es por, como ha dicho Iván, una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Por un endeudamiento. O sea, está abogando por el empobrecimiento de la clase trabajadora española para sostener o para permitir que, bueno, pues Cataluña florezca. Pues espérense que todavía se van a enfadar bastante más porque les voy a leer literalmente algunas de las palabras del presidente de la UGT. Dice, hay que entrar a analizar los problemas de financiación de los servicios públicos del país y la primera cuestión es recaudar más. Sé que eso hoy no está bien visto, dice este individuo, pero hay que decir a los trabajadores que sin más impuestos es muy difícil cubrir las necesidades que tenemos la mayoría. ¿Cómo se les queda el cuerpo? Pues un cuerpo bastante con poco ánimo después de las vacaciones. Lo único que a mí queda da la salvedad de que no se podrá hacer ese aumento ni esa reforma de impuestos porque eso tendría que venir dado dentro de los presupuestos generales del Estado. Y por lo tanto, incluso tenemos que dar gracias a que no están aprobados. A que este año no están aprobados. Es decir, que si los españoles hoy nos libramos de la garra fiscal de Pedro Sánchez, de, en fin, de todo su gobierno y también de los catalases de Puigdemont, al final es precisamente porque no tienen presupuestos generales del Estado. Y eso es lo único que nos puede salvar. Porque no han conseguido efectivamente aprobar los presupuestos generales del Estado antes de irnos de vacaciones, Rafa Pal. Sí, vamos a ver, porque la situación ha cambiado en las últimas semanas desde que ha sido colocado Illa como presidente de la EITAT. Vamos a ver la reacción del partido Puigdemont. Pero yo también quería completar un poco lo que ha comentado el compañero acerca de esta subida de impuestos que está pidiendo el jefe del sindicato. Hay que decirle a la gente que luego los precios suben por la subida de impuestos. Una subida de impuestos implica que el empresario, evidentemente, va a ganar menos y tiene que subir los precios. Al final lo acaba repercutiendo en el consumidor también. O sea, que el señor, el jefe del sindicato UGT va a ser responsable de que suba el precio del menú, que suba la alimentación, porque al final acaban subiendo los precios de las cosas, pero a la gente no le explican que todo eso tiene un porqué. Y es, pues eso, cuanto más exprimido esté el sector privado, pues al final acaba repercutiéndolo en el consumidor. Es evidente que esto es un verdadero fiasco, señoras y señores. Miren, un informe interno de Hacienda desmonta el regalo fiscal de Sánchez a Esquerra Republicana de Cataluña. Lo dicen de manera clara. No cabe en la Constitución, señores. Bueno, también decían que no cabía en la Constitución la justicia y también decían que no cabía en la Constitución muchas cuestiones que al final hemos acabado viendo como el Estado a través de presionar a los distintos poderes, pues acaba entrando dentro de la Constitución. Ahora mismo el argumentario del Partido Socialista, ¿cuál es? Esto está dentro del marco del estatut, esto no va a ser un cupo igual que el vasco e igual que el navarro, pero va a tener ciertas similitudes. Aunque volvemos a lo mismo, al final, ¿qué son ciertas similitudes? Que los españoles vamos a pagar más, que el resto de comunidades autónomas van a tener que apresararse el cinturón y que los catalanes van a tener una financiación adicional, es decir, nos van a costar a todos los españoles 25.000 millones de euros. Y 25.000 millones de euros, para que el espectador lo ponga en consonancia, es hablar de prácticamente tres veces toda la sanidad madrileña. Es decir, que dejaríamos de tener tres veces toda la sanidad madrileña, que está considerada como dentro de las mejores de Europa, simplemente para que se la queden los catalanes. La singularidad fiscal que incluye el pacto entre el PSOE y Esquerra Republicana para permitir la investidura de Salvador Illa, no le encaja ni siquiera al Ministerio de Hacienda, señoras y señores. Un informe elaborado por los técnicos del Departamento de Montero sostiene que estos privilegios económicos no caben dentro de la Constitución. Miren, en uno de los documentos de trabajo del Instituto de Estudios Fiscales, que aborda la foralidad de algunos territorios y previo al acuerdo, los expertos de Hacienda analizan el principio de equidad de las comunidades autónomas. Señoras, señores, parece que el principio de igualdad está absolutamente destruido. Bueno, y esto lo saben también en los partidos de izquierda, lo saben los varones del PSOE y lo saben dentro de su mar, donde, como sabemos, ha habido, si no disensiones, ha habido grandes debates acerca de lo que supone esta singularidad fiscal para Cataluña. Y hay que recordar que, por ejemplo, Antonio Maillo, que es el jefe de Izquierda Unida andaluz, ya ha puesto sus reticencias, así como los valencianos de compromiso y la junta aragonesista. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a que la izquierda se está saltando uno de sus principios números, uno, que es el de la solidaridad, que los que tienen más paguen más para compensar a los que tienen menos. Y de esta manera se ve que la idea que tiene de España la izquierda, pues es precisamente la insolidaridad. O sea, no tiene una idea de una España común en la cual se apoyan unos a otros por el bien común. Y yo creo que tarde o temprano eso va a provocar rupturas dentro de esa cosa que se llama sumar, que seguramente cambie de nombre en las próximas semanas o meses. Y, desde luego, está provocando ya tensiones dentro del Partido Socialista, que, bueno, sabemos que tienen miedo, tienen miedo a situarse, a posicionarse frente a Pedro Sánchez. Pero, al final, la gente no es tonta. Y, pues, este mismo ejemplo, esa subida de impuestos, que no sabemos si se va a llevar a cabo o no a corto plazo, pero, desde luego, que está dentro de sus planes, pues al final, gracias a la labor de medios de comunicación como este, pues los socialistas asturianos o vascos o de otras regiones, pues, bueno, los vascos no en este caso, pero sí de Navarra y lugares donde el Partido Socialista, pues, tiene poder, poco poder en comunidades autónomas, es cierto, pues, van a enterarse de la traición y de cómo les están haciendo más pobres ese partido al que están votando. Bueno, al final tenemos que entender que incluso los impuestos que pretende desde UGT y desde el propio Partido Socialista, los que tendrían que hacer o ampliar, serían literalmente todos a todas las clases sociales. Porque recordemos que ahora mismo, por poner un ejemplo, este mes de julio, se han creado 10.000 millones de euros más de deuda pública en España. Han tenido que emitir un crédito conjunto. Es decir, que al final, la fiesta no se paga sola. La vamos a tener que sostener todos. Y por poner otro dato encima de la mesa, a día de hoy, el índice de libertad fiscal. Es decir, lo que pagamos todos los españoles de impuestos, del total de lo que ganamos en el año, nosotros empezamos a recibir realmente dinero en nuestro bolsillo a partir del mes de julio. Es decir, que incluso ya nos tendríamos que ir con esta ampliación de impuestos al mes de septiembre. Por lo tanto, cualquier español que nos esté viendo ahora mismo, trabaja para el Estado. De enero a septiembre. Y a partir de ahí, ya el dinero es suyo. ¿Cuánto más nos van a exprimir a los españoles? Pues si anteriormente les decíamos que Hacienda explica que no cabe el concierto económico, el cupo catalán en la Constitución, pues también nos alerta Hacienda sobre otra cuestión. Y es que alertan de que el concierto económico catalán perjudica la lucha contra el fraude. Es decir, que por una parte dicen no cabe en la Constitución y por otra, naturalmente, la lucha contra el fraude se puede ver afectada y perjudicada. ¿Por qué? Vamos a explicárselo a nuestros telespectadores. Primero de todo, por entrar en apartados técnicos, voy a intentar traerlo más fácil. Dentro de ese acuerdo, la recaudación de las empresas, por ejemplo, que tuvieran productos catalanes que estén situadas en Cataluña, como las recaudaciones propias de Cataluña, las comunidades autónomas tendrían que enviarle la información fiscal al fisco catalán para hacer un cuadrado, digamos, de lo que viene siendo el IVA de esas empresas. Entonces, si ya hay dificultades, a veces, para cobrar el IVA, ahora encima hay que añadirle una capa adicional de dificultad entre esas empresas que están en Cataluña y las empresas que están, por ejemplo, o yo qué sé, una empresa catalana que tiene actividad en Madrid, que tiene actividad en Andalucía. Es decir, que no es una facilidad, sino todo lo contrario, que además significa que hay que contratar más gente. E incluso, como Cataluña tiene su propia recaudación de impuestos, al Estado lo único que le va a decir es oiga, yo le paso esta factura y yo le voy a dar tanto dinero en solidaridad. Pero todos los entresijos, todo lo interno, todo lo que se deje de pagar, incluso para hacer seguimientos, por ejemplo, de lo que hemos visto durante el procés, de las facturas en las urnas, de las facturas, por el tema de, por ejemplo, de las papeletas, etcétera, no lo hubiéramos conocido. ¿Por qué? Porque esos datos internos es imposible verlos salvo por requerimiento judicial. Por lo tanto, digamos que hay opacidad. Por lo tanto, defraudar o cualquier tipo de cuestión, si eres amigo del catalanismo, pues podrá ser más fácil. Pues dos advertencias. Muy interesante lo que ha comentado Iván y mientras le estaba escuchando y aprendiendo lo que estaba diciendo, se me ha iluminado la bombillita. ¿Y qué tal si empiezan a hacer trampas también con el dinero? Ese dinero que fluctúa entre unas comunidades autónomas y otras y cuando pase la factura esté inflado. Es otra forma también de hacer un fraude. Porque puestos a pedir, pues van a empezar a pedir a lo grande. Y vete tú a saber de qué manera van a intentar rapiñar dinero de esas empresas que, como bien dice, pues es difícil localizarlas. El que tenga la sede social en Barcelona, pero tienen actividades en diferentes regiones de España. O sea, va a ser un lío, va a ser un follón y va a haber problemas seguro. Así que, inconstitucional y encima alentando el fraude fiscal. Vamos, que Pedro Sánchez se está cubriendo de gloria. Señores, naturalmente algunos varones están en contra. Sánchez se blinda de sus varones críticos con las cesiones fiscales a Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Ni responde a los mensajes, dicen? ¿Qué vamos a pensar, no? Pedro Sánchez está de vacaciones. O sea, ¿cómo va a responder a los distintos varones? Pero yo creo que todavía que alguien se sorprenda de la actitud de Pedro Sánchez narcisista respecto a los temas que le atañen, pues yo creo que no debería de sorprenderse nada. Igual que sus cambios de opinión no deberían de sorprender a nadie. Porque él no miente. Él no miente. Él cambia de opinión. Él cambia de opinión, efectivamente. Entonces, claro, si lo que tenemos que tener en cuenta es que Pedro Sánchez es el único que realmente tiene poder dentro del Partido Socialista, porque han perdido todas las autonomías, todas las autonomías, salvo dos, por casualidad, pues por un par de miles de votos, pues cuál es la realidad. Que la mayoría de varones, por mucho que hablen, tienen a los amigos, a los sobrinos, a la gente que no han podido colocar porque han perdido las instituciones, etcétera, en el gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, nadie se va a posicionar en contra del planteamiento de Pedro Sánchez, aunque les cueste no gobernar en cuatro o ocho años, porque la gente, desgraciadamente en política, viven el ahora, no en el dentro de cuatro o dentro de ocho años. Pues en torno a esta noticia les voy a dar más datos que vamos a analizar. Miran, Pedro Sánchez va a convocar a los varones territoriales del PSOE a principios del mes de septiembre para zanjar, dice la polémica, de la financiación singular de Cataluña. En Ferraz creen que durante el mes de agosto, con las vacaciones, pues que se han calmado las aguas y las feroces críticas al pacto alcanzado con Esquerra Republicana de Cataluña y que bueno, que ahora sí es el momento, con Salvador Illa ya investido como presidente para aceptar la celebración de un Consejo de Política Federal extraordinario. Durante las últimas semanas, el jefe del Ejecutivo, completamente desconectado en Lanzarote, como le hemos contado en este programa, oigan, que ni ha respondido a los mensajes que le han mandado los varones. Así que, ¿qué va a pasar, Rafa Pal, en estos próximos días cuando se convoque, ahora que parece o se cree el presidente del gobierno que las aguas están más calmadas, este comité? Pues yo creo que aquí lo que sucede es que el de facto número dos del PSOE es Salvador Illa. Por algo se ha ido a Lanzarote de vacaciones para coincidir con Pedro Sánchez. Salvador Illa era muy importante, uno estuvo en el gobierno, en el Ministerio de Sanidad y para mí, ahora mismo, es la persona que más cercana está a Pedro Sánchez y se me está ocurriendo ahora. Pero si hubiera algún problema dentro del PSOE y tuvieran que elegir a un sucesor, para mí el mejor colocado es Salvador Illa. Porque es una persona de plena confianza de Pedro Sánchez, de la misma línea, estuvo durante la pandemia, ejecutando todas las órdenes del ya sabemos quién. Haciendo el ridículo. Y además ha tenido ese éxito que le avala. O sea que, yo creo que si estamos de acuerdo en que el recambio natural de Feijóo en el PP es Isabel Díaz Ayuso, en el PSOE ahora mismo el segundo hombre fuerte es Salvador Illa. Y se va a aferrar a esa victoria en Cataluña para, bueno, digamos que pasar, si se me permite la expresión, del resto de varones. No tienen poder el que tiene Salvador Illa. Nos ha conseguido, o sea, está asegurando una gran cantidad de votos para el PSOE. Y bueno, pues Pedro Sánchez se va a acoger a esto. ¿Tú crees, Iván Campuzano, que en este caso las aguas pueden realmente calmarse en este inicio de legislatura o a lo mejor los varones verdaderamente tienen una cierta dignidad y continúan en sus treces? Bueno, pero es que al final yo creo que lo relevante, como siempre se dice, que una imagen vale más que mil palabras. En este caso, más que mil palabras vale un acto. ¿Y cuáles son los actos que hemos visto por parte de los varones socialistas? Ninguno. Es decir, siempre han sido palabras, discursos cargados, de emoción, yendo en contra de Pedro Sánchez, incluso con desagravios. Pero ¿cuál es la realidad? Sus diputados siguen votando lo mismo, las políticas que siguen aplicando son las mismas y cada vez que llega un comité ejecutivo federal del Partido Socialista, cuando les preguntan a las salidas que se ha hablado, dicen, no ha habido preguntas, no ha habido críticas, todo se ha votado por unanimidad. Entonces, ¿a mí qué me vienen a contar? Bueno, la última, creo que ha sido una encuesta, no sé si era de, ok, diario, no sé en qué medio, he leído que el treinta y tantos por ciento de los votantes socialistas se oponían a este pacto fiscal con Cataluña. O sea que el votante socialista, por lo menos el medianamente informado, se está dando cuenta de esta traición y, bueno, vamos a ver, esto es una guerra de desgaste, como sabemos, en la cual van perdiendo la confianza de ese votante socialista que vive de tiempos pasados y que piensa que su partido tiene una serie de valores que están traicionando constantemente y, bueno, pues a los varones les toca la difícil tarea de, mientras saben que eso, pues, está, digamos que socavando la unidad del PSOE y la unidad de España, pues transmitir confianza a sus propios votantes militantes en cada una de esas regiones para decir, hay que tirar, hay que remar todos en el mismo sentido cuando realmente no lo están haciendo. ¿Puede haber algún tipo de ruptura en tu opinión, Iván? No, no creo que haya ningún tipo de ruptura después de, incluso, considero que era más grave el tema de la amnistía, todo el tema de Puigdemont, todo el tema que hemos visto también respecto a los indultos, es decir, que realmente, incluso en temas que tratan, ya más allá de incluso del tema del dinero, sino que estamos hablando de la propia ética y la propia moralidad de cada uno, si no ha habido ruptura en esos momentos, esto ya es simplemente, pues, el río que se ha formado un poco de agua más, porque al final que son 25.000 millones, si para la ministra de Hacienda mil millones de euros no son nada, que son 25.000 millones para Salvador Illa, que son 25.000 millones incluso para Emiliano García Page, es un número, un número que ni siquiera ven o ni siquiera son conscientes de la cantidad que es, entonces, no creo que sea nada más. Entonces, ¿hay algo que no entiendo? ¿Por qué Pedro Sánchez no contesta los mensajes de sus varones críticos? ¿Por qué no les coge el teléfono? ¿Es normal que haya vaciado la agenda en agosto de esta manera un presidente del gobierno? Hombre, yo creo que quiere descansar en el puro sentido de la palabra. De los cinco días de reflexión. Sí, sabe que tiene muchísima presión dentro del Partido Socialista y, bueno, como digo, eso de que se haya ido a Lanzarote y, precisamente, junto a Salvador Illa, pues necesita un refuerzo. Manos con Illa, con Marlaska, y no olvidemos también su guardia pretoriana, digamos. Bueno, claro, efectivamente. Su guardia pretoriana. Y con Zapatero. Exactamente. Con el demonio. Exactamente. El núcleo duro del Partido Socialista Abreo Español actualmente. Y, bueno, pues ahí, en esas vacaciones, bueno, pues si ha dejado de contestar es porque quiere tener confianza plena. Sabe que le espera un curso político muy duro y, bueno, pues en esos días, pues pretende estar rodeado de gente 100% afín, leal. Sin embargo, tengo la impresión, no podría darles datos concretos porque no los recuerdo, pero yo creo que no es normal que un presidente vacíe de tal manera su agenda estival. No, yo creo que no tiene precedentes anteriores de una o de otra manera. No sé, siempre hay algún acto, siempre hay alguna declaración. Es raro, o sea, es como está desaparecido en combate con este grupito, en fin, que tenemos que desconfiar naturalmente, incluido Zapatero, que imagínense, me extraña enormemente. Pues que también tenemos, yo creo que recordar que Pedro Sánchez se encuentra en una situación que ningún otro presidente de este país ha encontrado. Es decir, si vamos a, incluso, el propio Zapatero en su época no tenía líos judiciales, no tenía casos de corrupción, no estaba acosado por sus socios. Es decir, que si ponemos, tenía una legislatura que había tenido sus más y sus menos, pero había podido aprobar leyes, Pedro Sánchez en esta legislatura solamente ha aprobado realmente una única ley así importante. La de la amnistía y una ley de cuantía menor, pero solamente dos. Efectivamente, todos pensamos en la ley de la amnistía. Entonces, primero se ve rodeado por sus socios, que Zapatero recordemos que solamente tenía un socio, que era el catalán, en este caso eran los catalanes, ya está. Ahora tiene que gobernar con los independentistas catalanes, independentistas vascos. Tiene que gobernar también con toda la coalición de su mar, que recordemos que es contentar a otros siete partidos. Tiene que gobernar dentro de su propio partido, que ha perdido todo el poder territorial. Encima se ve acosado por el tema de Coldo, el tema de Ábalos, el tema también del Seagate. Se ve acosado por todo el tema también judicial de su hermano, de su mujer. Hombre, se encuentra una situación que ningún otro presidente de España se ha encontrado. Necesita vacaciones, está claro. Sí, la verdad que es una situación muy complicada, que él, bueno, siempre en público aparenta normal, a veces ha tenido algún desplante, algún acto así un poco extemporáneo, pero de momento parece que se mantiene centrado. Pero, desde luego, yo creo que debe tener miedo del nuevo curso político por todo el asunto de Begoña, de su hermano. Y, al final, pues todo eso, como hemos comentado en algún otro programa, le quita también energía para la vida política. Cuando tú tienes que estar, digamos, defendiéndote de ataques, en este caso, bueno, no son ataques, son juicios por corrupción o presunta corrupción, pues eso, al final, acaba mellando de las las ocho o diez horas que esté, digamos, ejerciendo como presidente al día, pues le tiene que dedicar unas cuantas horas a, bueno, a repasar los juicios y tal, lo que le está pasando de Begoña a su hermano. Y eso, al final, pues hace que, evidentemente, pues la legislatura, pues no acabe de arrancar. Y si a eso le sumamos, pues todos los problemas que tiene, encima, con todos los partidos políticos con los que tiene que lidiar, bueno, pues sabíamos, de hecho, después del resultado de las elecciones del año pasado, que esto iba a ser la norma. Cuando tú tienes que gobernar con, al final, lo que sé, son siete, tres, diez o doce partidos, pues evidentemente son muchas reuniones cada vez que quieres aprobar una ley, ¿no? Sí, bueno, al final, ya se lo dijo Rubalcaba antes de hablar de las últimas declaraciones políticas que tuvo, que al final era el gobierno Frankenstein, es decir, que esto no es un invento de la extrema derecha ni de la fachosfera, es decir, que al final, incluso con menos partidos de los que existían a día de hoy, eran conscientes de que iban a tener un problema de gobernabilidad serio y al final eso es debilidad, se traduce en debilidad. Muy probablemente, y yo creo que es una de esas pocas cosas que al final, pues la realidad se come, ¿no?, a uno mismo. Al final, yo creo que sí que Pedro Sánchez no quería la amnistía, no quería pactar con los independentistas, pero se ha encontrado con un gobierno tan débil, pues que al final era o el gobierno o irme a la calle. Y esas son las cesiones que ha tenido que hacer, esos son esos cambios de discurso, esos donde nos ha mentido, pero nos ha mentido por esa necesidad que al final, pues se le ha ido transformando en cada vez más pactos, más acuerdos, más necesidad de dinero, más concesiones, más ministerios. O no recordamos los anteriores gobiernos de España, incluso los del propio Partido Socialista, donde por lo menos los ministros cabían en la mesa del Consejo de Ministros, que en esta última ocasión ya veíamos cómo tenían que poner incluso sillas adicionales y están y todos pretos. Lo mismo ha ocurrido en Cataluña, o sea, ha ocurrido eso mismo. ¿Qué es lo que hemos visto? Como Esquerra Republicana tiene que entrar dentro del gobierno, porque son al final su principal socio, ¿qué es lo que hemos visto? El gobierno más caro de toda la historia de la Generalitat. Al final, ¿qué son? 80.000 euros y 10 asesores más, ¿qué son? 10 consejeros más de lo normal. Pues eso es lo que tenemos en Cataluña. Yo, dando por sentado que al final se va a aprobar esa nueva ley fiscal para Cataluña, poniéndonos en esa tesitura de que reciban todo el dinero, yo estoy convencido de que al final Cataluña va a seguir yendo fatal económicamente. Y eso será la prueba de que no es el problema España. Van a seguir teniendo grandes impuestos, entre otras cosas, porque claro, tienen que hacerse cargo de todos estos menas inmigrantes a los que les están dando las palitas. Entonces, por mucho que ahora mismo estén diciendo que el problema es España y tal, que nosotros cuando tengamos el dinero, esto todo va a ir fenomenal, va a ir igual o peor, porque la corrupción que hay en el gobierno catalán, y más que la corrupción, el despilfarro de dinero que hay, va a hacer que al final los catalanes no vean ninguna de las, digamos, bonitas posibilidades que les pintan en el futuro, un futuro alegueño, cuando seamos capaces o tengamos el poder de gestionar nuestros propios impuestos. Bueno, pues hace unos minutos apuntaba Iván Campuzano, ¿verdad?, a la individua Marichus Montero, la ministra de Hacienda, la que cambia de opinión día sí, día también, y oiga sin sonrojarse, ¿verdad? Pues vamos a ocuparnos ahora en profundidad de ello. Montero afirma que el pacto con Esquerra Republicana de Cataluña, pues que no incluye ni un concierto, ni una reforma de la financiación. Ni es un concierto, ni es una reforma de la financiación. Sergi Fidalgo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Esto es verdaderamente de Aurora Boreal, que diría el titular del programa. Tremendo, qué vergüenza. Lo que es, es una tomadura de pelo gigantesca. Lo que no pueden decir perfectamente, cuando Esquerra Republicana ha dicho muy claramente que esto es lo que ellos quieren, un concierto fiscal. Cuando Salvadorilla ha dicho muy claramente que él va a cumplir los acuerdos que ha llegado con Esquerra Republicana, que saca a Montero y diga, no, no, esto no es un concierto, ni se modifica la financiación. Esquerra lo ha dicho muy claro, Illa lo ha dicho muy claro, y Montero no se está mintiendo. Sí, pero vamos, es que se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. En cualquier caso, Sergi Fidalgo llamaba poderosamente la atención, ¿no?, este cambio tan habitual de la señora Montero, que lo hacía además sin sonrojarse. Bueno, pero es que son los mismos que hace tres meses negaban que la amnistía fuera, bueno, decían que la amnistía era imposible porque era inconstitucional, y tres meses después la aplaudían, la defendían y la justificaban. Pues ahora tienen que decir lo mismo con el concierto. Es que tienen que mentir continuamente porque lo que está haciendo Pedro Sánchez, Salvador Illa y también Montero, es directamente una cosa tan innoble, tan difícil de digerir, que o mienten una y otra vez para intentar que la gente no se dé cuenta de lo que están haciendo, o la gente saldría a las calles. Es que llevamos un añito de miedo, ¿eh? Les voy a dar algún dato más para ustedes y para nuestro colaborador Sergi Fidalgo. Montero se ha afanado en situar el acuerdo fuera de esta figura, aunque sin concretar, además, ningún detalle sobre la fórmula que se va a aplicar en Cataluña. Dice, leo literal, va a ser bueno para el conjunto del Estado español. Que exista una financiación singular para Cataluña no supone ningún agravio con el resto de los territorios. Siempre hemos dicho, dice la ministra, que donde dice Diego, que es compatible el reconocimiento singular de territorios con un modelo de financiación que sea justo para el conjunto del territorio. Es que es muy claro, mira, si ustedes tienen un millón de pesetas y lo tienen que repartir en diferentes partidas, y de repente a una partida le aumentan un 20%, tienen que disminuir un 20% de otra. Si a Cataluña le aumentan los ingresos, hay dos opciones. Una de dos, o le quitas el dinero a otras comunidades autónomas, o sangras a impuestos a todos los españoles. No hay más. Esto de decir que vamos a mejorar todos y que Cataluña va a recibir más y nadie pierda, es mentira, es mentira, y punto. Pero es que Montero miente como miente Sánchez y como miente el PSOE desde hace siglos. Pues lo has dicho muy bien, porque abríamos el programa con la posibilidad, según el iluminado responsable de UGT, la idea de subir impuestos a todos los españoles para pagar el cupo catalán. Es decir, hemos abierto el programa, la portada del programa, exactamente con la misma reflexión que acabas de hacer tú. Y es que son abas contadas. Es que ni más, insisto. Si hay un dinero, una de dos, y das más dinero a alguien, o se lo quitas a alguien o te suben los impuestos. Y me temo que lo que va a hacer Montero es sangrar a los impuestos a todo el mundo. A todo el mundo, por supuesto, menos a los catalanes separatistas, que ya buscarán la fórmula de buscar aquellos sectores que más les beneficien, pues hacer las correspondientes deducciones e historias, pero a los de Madrid van a crujir vivos. Y se ve muy mal, porque Madrid se ha convertido ahora en la locomotora de España, porque Cataluña la ha dejado de ser por culpa de estos inútiles que tenemos aquí, y es muy malo que intente destruir la economía de Madrid, que es lo que va a intentar Montero y Sánchez, sangrar a los impuestos para pagar el cupo catalán. En fin, la verdad es que no son buenas noticias, ¿verdad?, para estos días vacacionales. Septiembre está a la vuelta de la esquina y Sergi Fidalgo. La verdad es que las cosas no pintan bien. No pintan bien, porque, claro, cuando tienes un gobierno que depende de siete votos y cada día tiene que estar charaneando y negociando su supervivencia en Moncloa, pues la gente lo sabe, la gente le toma el número y la gente le pide. Y como este hombre da, por supuesto, da a los enemigos de España, pues le sacan todo lo que quieren y más. Ahora no tiene que pagar solo las facturas suyas para seguir en Moncloa, paga las facturas suyas y las de Illa para seguir de presidente de la Generalitat. Si tienes que pagar dos facturas cada semana, pues tienes un problema, porque es más dinero que el dinero, por supuesto, tuyo y mío y de toda la audiencia. Pues nada, señoras, señores, disfruten del bikini y del bañador, porque parece que nos toca abrocharnos el cinturón. Sergi Fidalgo, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, buenas noches. Y seguimos en Cataluña, seguimos con la ruptura absoluta de la igualdad entre los españoles. Puigdemont llevará hasta el límite su desafío contra el juez Llarena por la amnistía. Puigdemont no tiene intención de parar en su pelea legal sobre la ley de la amnistía, señoras y señores. De hecho, ha iniciado una nueva vía contra el juez Pablo Llarena, que según aseguran fuentes de su entorno, piensa llevar hasta las últimas consecuencias. Después de presentar ante el Consejo General del Poder Judicial una denuncia en la que acusa al magistrado de incurrir en una desatención y un retraso injustificado y reiterado de la tramitación y de la resolución de sus escritos de reforma contra la decisión de no concederle el perdón, de este asunto les hemos explicado y les hemos informado en este programa durante los últimos días, bueno, pues resulta que Puigdemont agotará todas las vías de recurso en el caso de que no se atiendan sus demandas. Bueno, la verdad es que tampoco me sorprende mucho. No, no, sin sorpresa ninguna. No, ellos siguen, encima está mal entonado por haber vuelto a España y que no haya sido detenido, entonces, bueno... Menos de la tomadura de pelo, ¿no? Claro, entonces de esa manera yo creo que, bueno, como se dice vulgarmente, se viene arriba y piensa que, bueno, pues el Estado español, pues hay un problema en, digamos, de las instituciones, de coherencia y él pues intenta... yo creo que lo que pretende con este recurso es seguir presionando al PSOE y al sector judicial en manos del PSOE para que acabe claudicando. Y, bueno, pues ya todos sabemos que el judicial es un sector donde se libra esta batalla y que hay jueces que están siendo leales a España y otros que no. Entonces, bueno, pues yo creo que estos movimientos se inscriben dentro de esta estrategia. Bueno, a ver, al final tenemos que tener en cuenta que muy bien, como has dicho, Puigdemont vino a España, no se le detuvo, no hay una justificación para ella, todavía no hemos visto ningún cambio en los Mossos de Escuadra precisamente por ese error. Han dicho que iban a hacer una investigación interna. No sé cuánto tiempo tardarán en sacar a la luz las conclusiones, pero lo que está claro es que Puigdemont piensa, lógicamente, yo si fuera Puigdemont pensaría eso, que el Estado español es débil. Débil. Y que, por lo tanto, si Pedro Sánchez se ha plegado con Esquerra Republicana a cargarse el principio de solidaridad, si Pedro Sánchez se ha plegado con mi partido y conmigo mismo a sentarse con un intermediador internacional, porque no se fía de nadie de España, en Suiza, con un cuadro, recordemos todos, con la urna el día del 8 de octubre, pues claro, es que al final lo normal es que diga, bueno, si yo voy a por Llarena, cuando Pedro Sánchez está yendo a por el juez peinado con el tema de su mujer, ¿por qué yo no voy a ir a por un juez? ¿Por qué yo no? Caminito de Venezuela, vamos, en fin, después de quebrar el principio de igualdad, Pedro Sánchez, la verdad es que el hombre no para de maquinar. Miren, Sánchez ahora pone en el foco a una empresa privada de servicios como arma contra el Partido Popular. El asunto, la verdad es que, ya lo saben todos ustedes, no es nuevo, pero sí es la primera vez que el PSOE resucita las adjudicaciones de la Junta de Galicia con la empresa Eulén y la escala del ámbito autonómico a la política nacional como munición contra Alberto Núñez Feijó. El contraataque parlamentario y judicial anunciado por la cúpula de Ferraz la semana pasada para investigar hasta las últimas consecuencias a la familia del líder del PP, también a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por los pagos de Quiroz Salud, ha puesto en la diana política a la multinacional de servicios de la familia Álvarez Mezkinic en medio de las investigaciones judiciales abiertas contra Begoña Gómez por el caso Coldo, las presuntas irregularidades en torno al hermano de Pedro Sánchez que ahora les vamos a contar y bueno, en fin, no pueden llegar a imaginarse por su actividad en la diputación de Badajoz pues bueno, los socialistas han visto en Micaela Núñez Feijó máxima responsable de la compañía en el noroeste de España pues un ariete con el contraatacar directamente al jefe de la oposición. ¿Qué podemos aportar sobre este asunto? Bueno, yo creo que lo has explicado muy bien pues hay una serie de juicios contra la familia de Pedro Sánchez y bueno, pues estos contraataques son avisos, son amenazas ya no veladas sino abiertamente de que bueno, si tú sigues presionando tú, me refiero a la oposición a mi familia pues nosotros vamos a sacar asuntos turbios generalmente fiscales y ya sabemos que al fin y al cabo muchos inspectores de Hacienda por no decir, bueno el cuerpo entero pues acaban siendo policías al servicio del gobierno policías en el ámbito económico y bueno, pues de eso se compone la política de trapos sucios de informaciones para presionar al enemigo y que bueno pues que dentro del PP digamos que bajen un poco el tono para no seguir presionando al PSOE Bueno, pues parece que esto señoras y señores es la antesala en el Congreso de las comisiones de investigación y yo me pregunto ¿y gobernar? ¿para cuándo Iván Campuzano? Bueno, gobernar estamos viendo que no es su principal papel de hecho precisamente por eso hizo los cambios en los ministerios porque no quería gente que se dedicara a gobernar lo que quería era gente que se dedicara a hacer política política de calle política de cara al ciudadano política de cara al meeting política sobre todo de cara a convencer a su propio votante de que pase lo que pase tienen que seguir votando al Partido Socialista el mejor ejemplo y el mejor exponente de todo esto es Oscar Puente pero no solamente en esta situación sino que al final fijémonos que utilizan los ministerios utilizan los recursos de todos los españoles en su propio beneficio para ir en contra del adversario político es decir ni en las peores dictaduras como es Venezuela se ve esto es decir que al final la diferencia cuando muchas veces decimos que Venezuela se acerca Venezuela se acerca es porque precisamente acabamos viendo esto ¿qué es lo que ocurre? pues lo que ocurre es que el que se quiera dejar engañar por esta treta del Partido Socialista es realmente o corto de miras o precisamente porque en sí mismo prefiere dejarse a veces engañar oye hay veces que dicen o la razón o la vida pues hay veces que hay gente que prefiere la vida y que le cuenten lo que quieran por poner simplemente dos datos encima de la mesa Begoña Gómez es la única intermediaria por su propio nombre y cuenta la hermana de Feijó trabaja en una empresa que tiene más de 75.000 empleados a nivel internacional 48.000 a nivel nacional y que además estamos hablando de una empresa de más de 1.800 millones de euros de facturación estamos hablando de que ayudas de 3, 4 millones de euros realmente tiene impacto en 1.800 millones de euros mientras que todas las ayudas que ha concedido a Barrabés a todas las ayudas que hemos visto que ha conseguido la mujer de Pedro Sánchez como conseguir su máster es solamente para ella nada más que por ella y solamente en su beneficio tal cual tal cual no tengo prácticamente nada que decir está claro está claro hay una batalla de filtraciones y bueno pues quieren desviar la atención quieren o sea ellos lo que buscan es ah y vosotros también pero tú también estás haciendo bueno como hicieron con Díaz Ayuso como has dicho antes están acercando a la presidenta de la Comunidad de Madrid por temas de su novio cuando ni siquiera ella estaba con él es que volvamos a lo mismo que todo el beneficio que ha tenido Begoña Gómez es desde que su marido es presidente del gobierno donde vemos el aumento de la facturación de Barrabés es desde que Pedro Sánchez es secretario general del Partido Socialista y presidente de España en el caso de Isabel Díaz Ayuso a ese señor no lo conocía ni siquiera cuando estaba teniendo ese tipo de contratos por lo tanto decir no es que le ha enriquecido joder pues tenía la bola de cristal y le enriqueció para que se enamorase ella porque otra cosa ya no me puedo imaginar desde el punto de vista racional si conoces los casos en profundidad bueno en profundidad no o sea lo que hay pues te sale ese razonamiento el problema es que dado que hay una serie de medios de comunicación que están dando la matraca continuamente con esos temas vease la SER y la sexta sobre todo al final el votante socialista se queda con ah pues mira Díaz Ayuso y no se acaba enterando de realmente pues las inconsistencias de todo esto igual va a pasar con la hermana de Núñez Feijó el problema es que ellos lo cuentan ellos me refiero a esos medios de comunicación de una manera tan sesgada que al final y es lo que pretenden el votante socialista acaba llevándose una una imagen del asunto distorsionada que equipara con lo otro y eso es lo que pretenden que al final sea una cortina de humo básicamente para que todo se quede como ah si es que esto es normal dentro dentro de la familia de los políticos ellos también lo hacen a ver si va a ser que al votante socialista le falta un hervor estamos en verano y ¿qué pasa en verano? pues que es el momento de lucir tipo verdad ¿ustedes les gustaría perder unos kilitos de más y dicen bueno es que total estamos ya en agosto pues si es que en 48 horas se pueden quitar un par de kilos si les gustaría perder unos kilitos de más volver a utilizar pues las prendas que tanto les gustaban el bikini el bañador ese vestido de verano ese pantalón esas bermudas de verano que no terminan de ajustar bueno pues Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al pack express ¿qué es? pues es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude ya a tu centro Naturhaus más cercano regresamos enseguida y no se lo pierdan vamos a advertirles de lo que ya les hemos contado en muchas ocasiones que va a suceder el gobierno abre ya la puerta a controlar las redes sociales y si bueno en fin ya verán van a utilizar una noticia de la crónica negra pero vamos podrían utilizar cualquier otra también de la situación desbordada que vive España con la inmigración ilegal otros asuntos y por supuesto seguiremos hablando de Venezuela regresamos enseguida prendas ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol la själ el más y bienestar y bienestar de las nascidas que les permiten hemos adelantado vamos con el caso del hermano de Pedro Sánchez. Es un caso señoras y señores que no hace otra cosa más que crecer. Entre las noticias que hoy queremos compartir con todos ustedes comenzamos con una de ellas que habla de cómo al hermano de Sánchez se le aupó a un puesto de mayor envergadura y naturalmente pues con un mayor sueldo. Eso sí, sin ningún tipo de concurso público. Verán, la justicia sigue ampliando la investigación del hermano de Pedro Sánchez y cada día pues como les decía surgen nuevas irregularidades como por ejemplo esta a la que apuntamos. ¿Cómo es posible que no haya un concurso público para un caso de estas características? En este caso si entramos justamente en la contratación por lo general las reglas de contratación pública para poner un ejemplo prácticamente en casi todo hay que hacer un concurso público salvo en por ejemplo temas de iluminación o temas artísticos porque por la singularidad del tema. Voy a poner un ejemplo si yo en las fiestas de mi pueblo quiero tener a un artista famoso, si me viene a la cabeza por ejemplo Melendi, no hay otro que sea Melendi. Entonces yo directamente puedo hacer la contratación sin hacer un concurso público. ¿Qué es lo que ocurre por ejemplo para temas artísticos o personal directivo que es realmente lo que han elegido? Que tú lo eliges por la singularidad de sus capacidades o de sus características personales, es decir, que se haría lo que podría ser una selección ad hoc o lo que viene siendo más comúnmente llamado ADEDO. Entonces, ¿está bien hecha la elección desde el punto de vista legal y jurídica del hermano de Pedro Sánchez? Sí, sí, está bien hecho. ¿Por qué? Porque al final atiende a que es un puesto directivo, era el que llevaba todo el tema de los conciertos en la zona de la diputación, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa es que luego dentro del contrato que firmara, que es lo que hemos visto durante todos estos, durante todos los programas y durante todo este mes y todo lo que ha trascendido en las noticias, al final no haya cumplido con su contrato. Pero por lo menos podemos decir que dentro de todo este caso, que la verdad que ha dado mucho de sí, no ha habido por lo menos a priori ninguna irregularidad en la contratación. Lo que pasa es que también es cierto que muchas veces ya parece que si ha hecho todo mal, hasta la contratación se ha hecho mal. Yo también quiero poner un poco la pausa y la reflexión en que hay ciertos temas que sí se pueden hacer y en este caso si se han hecho. ¿Podrá gustarme más? ¿Podrá gustarme menos? Podrá tener mejor cualificación, podrá tener peor cualificación, podrá haber hecho incluso fatal su trabajo o en este caso directamente ni aparecer, pero la contratación se ha hecho correctamente. El caso, señoras y señores, para analizar y reflexionar es que el juzgado que lleva la instrucción de este caso ha reclamado esta nueva documentación por un asunto que bueno, cada vez duele más a tráfico de influencias. Y es que verán ustedes, no solo se le enchufó al hermano a los 11 días de llegar Sánchez a la Secretaría General del PSOE Nacional, es que más tarde y para ascender a David Sánchez en cargo y en sueldo, la Diputación de Badajoz le cambió a ese puesto distinto y mejor retribuido. Oigan, esto canta por soleares, ¿no? Antes hablábamos de Begoña Gómez que efectivamente empieza a hacer tejemanejes en su carrera en los negocios en el mes de septiembre de 2018. Recordemos cuando llega Pedro Sánchez, verdad, al gobierno en el verano de 2018. Y resulta que el hermano del presidente es enchufado, oiga, a los 11 días de llegar a la Secretaría General. Deprisita, deprisita, que esto no es una excursión. Yo creo que el timing en este caso pues indica que evidentemente ha habido un trato de favor. Incluso, aunque como bien dice Iván, pues de acuerdo a la normativa pues no sería perseguible. Pero, en fin, pues está claro que si a los pocos días de alcanzar ese cargo le nombran pues ha habido una llamada ahí. A mí, yo, la verdad es que después de todos los meses que llevamos hablando del hermano Pedro Sánchez, me sorprende que no haya salido en ningún medio de comunicación, ¿no? No sorprende a vosotros que ninguno le haya entrevistado. O sea, para empezar, yo sinceramente no sé ni dónde está. Yo no sé si está en el extranjero. Pero, ya parece como un fantasma. Es un hombre muy viajado. Sí, sí, parece como, es un misterio, ¿no? Este hombre que ninguno le haya, yo qué sé, un micrófono, un canutazo que se dice por la calle. Es como, a ver si va a ser una realidad virtual. Un holograma, no existe. Porque cuántos meses ya vamos hablando del circo, meses y tal. Y en ningún momento nadie se le ha acercado, ¿no? Que estará en Japón ahí con la mujer o no sé. Bueno, ahora hablaremos de la japonesa y del ministro Álvarez que se lava las manos. Esto cada vez huele peor, señoras y señores. Qué observación tan interesante ha hecho Rafa Pal, ¿no te parece, Iván? Es que al final, aunque haya llegado de una manera legal, como siempre hablamos, para ser político no solamente hay que cumplir con la ley. Hay que ser ejemplarizante porque al final son nuestros representantes. Y, obviamente, si después de que tú hayas llegado a la presidencia del gobierno, 11 días después, están contratando a tu hermano con un sueldo para nada baladí, en una situación para nada privilegiada, pues, hombre, la verdad, llama la atención. Y yo creo que eso... Para nada privilegiada, ¿no? Para nada. Para nada privilegiada, por supuesto. Como ironía, ¿verdad? Como ironía, entrecomillado, ¿no? Para nada privilegiada. Entonces, claro, al final lo que nos tenemos que dar cuenta no es que no nos tenemos que centrar en cómo ha llegado, porque todos sabemos cómo ha llegado ahí, nos tenemos que centrar en que se le ha contratado por una función que no ha cumplido, se le ha contratado con unas condiciones que no tiene, se le ha puesto un despacho ad hoc cuando ni siquiera iba a trabajar y se le pedían unos correos por parte de la UCO que luego resulta que había habido un problema por parte de la diputación y resulta que dos años de correos habían desaparecido y entonces la UCO tenía que volver a pedir la solicitud hasta que se solucionara el problema. Es decir, no es solamente la contratación, la contratación yo creo que es, incluso te diría yo, hasta lo de menos, pero es que es muchas veces incluso el fondo de la cuestión. Es decir, ¿por qué si lo que quieres es dinero? Si lo que quieres es colocar a tu hermano, ¿por qué lo pones en un sitio que al final va a acabar cantando, que al final todo el mundo te va a acabar pillando y que va a suscitar muchísimas preguntas? Si lo quieres poner un sueldo de 80, 100.000 euros al año, ponlo de asesor del ministerio, mándalo a la ONU o mándalo a cualquier institución extranjera, pero no lo pongas ahí, que es que todo el mundo lo va a ver. Pues esperen, esperen, que la cosa todavía es más dramática, porque resulta que el hermano de Sánchez, cuando le ponen un trabajo ad hoc, como bien ha explicado Iván Campuzano, pues el tío se va un año a Tailandia, pese a que su cargo tenía compromiso de disponibilidad. David Sánchez o David Azagra, tienen ustedes que recordar que el individuo tiene su nombre artístico, fue contratado tras ese proceso de valoración de méritos que incluía un compromiso de disponibilidad. Sánchez logró aquí la máxima puntuación, 5 puntos, sin embargo, su trayectoria posterior pone en cuestión esa disponibilidad para ejercer el cargo, pues tras ser contratado en 2020 decidió cogerse una excedencia de un año y posteriormente alargar su baja de paternidad con un mes de lactancia el máximo permitido. ¿Cómo se explica esto, por favor? Sinceramente, a mí lo que me sale después de oír todo esto es cómo vive el capullo. Porque por lo menos su hermano tiene un cargo que le están lanzando, pero es que el tipo... Es mi héroe. ...es que no me rompa el agua, se va de viaje. Hace lo que le da la gana. O sea, ese tipo es mi ídolo, es mi ídolo. O sea, yo creo que es mejor, o sea, mejor en el mal sentido que Pedro Sánchez. Ese tío es un jeta, pero vamos, de aquí a Lima. Menuda vida se está pegando, ¿eh? Sí, la verdad que se está pegando una... O pareciera que es bueno, se está pegando una buena vida porque recordemos, piso en San Petersburgo, viajes a Japón, un año en Tailandia, Portugal, y no había... Si es que no me extraña que no había visitado la... Ni siquiera tuviera un despacho, porque es que, joder, entre estar de vacaciones en una playa en Tailandia, estar en Japón, estar en Rusia, estar en Portugal, en Algarve, pues, hombre, mucho más... Trabajando en Badajoz. Muchísimo más entretenido que Extremadura. Pero vuelvo a lo mismo al final. Si lo que le quería colocar, incluso tú, como Pedro Sánchez, conoces a tu hermano, sabes que tu hermano es incluso un más jeta que tú, colócalo y mételo en la ONU, que existe un departamento concretamente de temas de cultura, musicología, etcétera. Pero no lo pongas en un sitio donde todo el mundo va a acabar viendo y todo el mundo va a saber que tu hermano es un jeta y cómo ha llegado ahí. Y al final, otro problema más que te vas a buscar. Es decir, al final es la sensación de impunidad que tienen. No pensaban que esto iba a ocurrir, yo creo. Es lo que... En ningún momento se habían pensado. Y bueno, al final, están funcionando... Hay que reconocerlo. Alguien está filtrando información ahí. O sea, si nosotros los periodistas o los comentaristas estamos comentando esto es porque hay unas investigaciones. Pero ellos no pensaban, como bien dices, que iba a haber esa investigación. No pensaba que iba a haber gente dentro del Estado que filtrara esa información. Que bueno, seguramente... Después de perder la Junta de Extremadura... Ah, bueno. Es que claro. Al final... A ver si les falta un error... Perder la Junta de Extremadura. Lo mismo va por ahí. Bueno, estas noticias la verdad es que era para que esbozaran ustedes una sonrisa que ha rematado magistralmente Rafa Pal. Pero venga, vamos a ponernos serios. Y no es que, desde luego, no tuviera enjundia que una persona acepte un compromiso de disponibilidad y se largue a Tailandia. Pero miren, la cosa ya es que se pone seria extrañeza y vergüenza entre los inspectores y los fiscalistas por el informe de Hacienda sin firma sobre el hermano de Sánchez. Les hemos hablado en este programa, en el Mundo al Rojo, de ese informe. Se trata de un informe de 31 páginas en el que se trata de exonerar al hermano del presidente del gobierno de irregularidades y de delitos fiscales y se realiza un análisis detallado y muy imaginativo sobre su residencia fiscal sin firmar y sin membrete. Bueno, es que esto es lo que ha remitido la agencia tributaria a la juez de Badajoz que investiga David Sánchez hace dos semanas, mes y medio después de que ésta solicitara un informe patrimonial. O sea, vergüenza y extrañeza. Bueno, esto abunda un poco en el comentario que he hecho hace un rato acerca de estas batallas internas que hay en diferentes instituciones del Estado. En este caso, Hacienda. He dicho antes, bueno, que los inspectores se están comportando, vienen a ser una especie de policía al servicio del gobierno. Es cierto, pero al mismo tiempo también es cierto que están salvando la cara y tanto asociaciones de inspectores de Hacienda como inspectores están diciendo las cosas que se están haciendo mal y están denunciándolas. Lo que pasa es que, bueno, al final, pues digamos que la institución está al servicio del gobierno y entonces se producen estos desencuentros entre lo que los inspectores de Hacienda saben que está mal y estos informes que encima no llevan firma para que no quede claro que es el propio gobierno que lo está redactando. Bueno, pues que al final hay alguien en el propio Ministerio de Hacienda, primero, que venga sin rúbrica. Si lo han pedido el Ministerio de Hacienda, pues tendrá que vender la rúbrica, por lo menos, del Ministerio de Hacienda. Que es que eso ya es hasta de cutreza a la hora de enviar los papeles, ¿no? Pero también es cierto que alguien habrá investigado, alguien habrá realizado dicho papel, como siempre en todas estas cuestiones. Al final, alguien tiene que ser responsable porque ¿qué pasa si la jueza en este caso necesita una aclaración? ¿Tendrá que llamar a alguien a testificar como, oiga, usted necesito que me haga esta aclaración respecto a este punto que está poniendo en este informe? Es imposible localizar a una persona que no firma dicho papel, ¿no? Pero incluso vamos más allá. Recordemos que ya no solamente las cifras o esa contabilidad creativa del propio Ministerio de Hacienda, que fíjate que cualquiera de nosotros deja de pagar mil euros y ojalá me hicieran a mí un informe exonerándome de 31 páginas diciendo que he dejado de cobrar o que he terminado de cobrar algo, ¿no? Incluso vamos más allá. Ya recordemos que durante tres años ni siquiera hizo la declaración de la renta y Hacienda ni siquiera le pidió explicaciones. Es que eso me gustaría también verlo justificado con otras 31 páginas. ¿Cómo puede ser que alguien no declare durante tres años, siendo además cargo público, es decir, que solamente tiene las rentas del trabajo, por lo tanto es facilísimo establecimiento, y no haya hecho la declaración de la renta? ¿Cómo se justifica eso? ¿Cómo Hacienda puede justificar dicho error? La acusación, siguiendo con el caso del hermano del presidente, está ya pidiendo los movimientos bancarios. Movimientos bancarios en cuatro países, porque como bien decíamos, el hombre es muy, pero que muy viajado. Acte hoy solicitará las cuentas de David Sánchez en el extranjero. La asociación que preside Ignacio Arzuaga va a pedir a la juez que investiga al hermano del presidente del gobierno que siga la pista económica y demande la información sobre sus movimientos bancarios en Portugal, en Rusia, en Tailandia y en Japón. La intención es que la magistrada remita un oficio para recopilar posibles depósitos en el exterior, los cotitulares de dichas cuentas y las personas que están autorizadas a realizar movimientos. La demanda debe tramitarse a través de manos limpias que ostenta la representación procesal de la acusación popular. Rafa Pal, cuentas en cuatro países, si es que es nuestro héroe. Bueno, y si tiene esas cuentas el señor David Sánchez, ¿quién no tendrán su cuñada y su hermano? Esa es la gran duda. ¿Cuándo realizarán una investigación, en este caso de Begoña Gómez, en serio, de sus negocios en Marruecos? Eso es lo que nos estamos preguntando todos. Y a lo mejor de esta manera podemos explicarnos las noticias que vamos a compartir con todos ustedes dentro de unos minutos sobre la invasión que está sufriendo España de la inmigración ilegal que llega en el Magreb. Pues yo fíjate que simplemente viendo el tema de las cuentas, no me sorprende primero que alguien que se dedique a viajar mucho tenga muchas cuentas en el extranjero. Al final es normal, si esto estás en un año en Tailandia, pues no es práctico operar con un banco español. Al final, entre las comisiones, entre no sé qué, al final, pues es realmente complicado. Pero lo que sobre todo deberíamos de ver no es tanto lo que tienen las cuentas extranjeras, porque probablemente no tenga tanto dinero ni siquiera, sino más allá, porque si realmente lo tuviera, pues ya lo habría movido a algún paraíso fiscal, ya habría hecho alguna empresa a pantalla. Es decir, que realmente ahí no va a encontrar nada Hacienda. Lo que hay que mirar es sus movimientos internos y sigo al final aplicando lo mismo. ¿Qué y de dónde y por qué aparece 1,3 millones de euros de acciones del BBVA? O sea, al final, eso si vamos a la valoración es, oiga, con un sueldo de 60, 80 mil euros, ahorrar 1,3 millones de euros, sobre todo cuando te dedicas a viajar por el mundo, que no es precisamente barato, ¿cómo usted ha conseguido ese dinero? Si es que es muy sencillo. Los créditos, ICO, lo mismo. ¿Por qué al final tiene tantas ramificaciones? O sea, no es las cuentas en extranjeros, ya simplemente lo que tiene aquí. Ya con eso ya nos dan mucho. Les voy a recordar a todos ustedes los datos. El músico ha declarado un patrimonio de 1,7 millones de euros, de los cuales 1,3 están invertidos en esas acciones del banco del BBVA, como bien ha indicado Campuzano. Un aumento de más de 300 mil euros en los últimos 5 ejercicios fiscales, una cantidad inasumible, con el sueldo que recibe de la Diputación de Badejoz, donde cobra 53.890 euros anuales. Que oiga, es un sueldo muy competente, pero para tener casi 2 millones de euros. Yo simplemente hago una, simplemente hagamos un cálculo, para que lo vea el espectador. Si yo gano 53 mil euros, estamos hablando del sueldo bruto, se nos quedarán aproximadamente unos 40 mil euros al año. 40 mil euros al año durante 5 años son 200 mil euros. Si me ha crecido el patrimonio en 300 mil, hay algo que no me cuadra. No necesito saber nada más. Son unas más contadas. Yo no necesito saber nada más. Entonces, ¿ha podido dar formación en el extranjero? ¿Tiene alguna compatibilidad dentro de su contrato que pudiera justificar que ha ganado dinero? Pero ¿y para qué va a necesitar compatibilidad? Querido Rafa Pal, este hace lo que le sale de los pies. Bueno, y la vivienda que tiene en San Petersburgo, me parece, ¿no? También. Y en Elbas, en Portugal. Muchas propiedades, sí. En fin, bueno, pues vamos a seguir con el mismo caso. Alvarez, el ministro Alvarez. Claro, ahora ya yo creo que se están empezando a echar para atrás. Ahora se desentiende de la contratación de la japonesa. ¿Quién es la japonesa? La japonesa vinculada, dice, al hermano de Sánchez. Hasta donde yo sé, era su pareja. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, se ha desentendido este martes, ayer mismo, de la contratación por parte de la ONU de la funcionaria japonesa Kaori Matsumoto, perdón, como directora de un programa de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo para Mauritania. Quédense con este dato, por favor, que se va a gestionar desde Madrid. El portavoz de Vox en la Comisión de Exteriores del Senado, Ángel Pelayo, ha identificado a esta mujer como la esposa del hermano del señor Sánchez. Ahora le voy a dar más datos, pero ya Alvarez está diciendo, yo no tengo nada que ver, echando balones fuera, como está haciendo la Diputación de Badajoz. Ojo, se lo hemos contado en este programa, ¿verdad? Y todo esto sin ninguna fotografía de la persona. Tú sigues en lo tuyo, ¿verdad? Sigue siendo un misterio, ¿no? Es interesante. En fin, bueno, como has comentado también, extraño ese programa contra el terrorismo en Mauritania, que en principio no es un país del que haya salido mucho Al-Qaeda. ¿Dónde va de gira ahora el presidente del gobierno en los próximos días? Mauritania, Senegal... Correcto. Sí, algo tendrá que ver más que con el terrorismo con el tema de la inmigración, parece, ¿no? Debe haber contactos al más alto nivel con esos gobiernos, está claro. El caso, señoras y señores, es que la plaza de directora de este programa se creó poco después en un proceso interno de la ONU y había sido adjudicada a esta mujer, a Kaori Matsumoto. ¿Qué puede explicarnos acerca de esto, no? Ha ido de alguna manera el diputado de Vox. Bien, el ministro ha replicado que una de sus prioridades es que haya el mayor número de sedes de organismos internacionales y de Naciones Unidas en España. Y ha dicho sentirse muy orgulloso de que, en fin, está UNOCT, que es como se llama esta extraña, en fin, esta extraña oficina de Naciones Unidas contra el terrorismo, que se ha abierto, pues nada, que está el hombre como muy orgulloso que se haya abierto esta oficina en la capital española desde 2022. Dice que desde su creación somos el primer donante y lo vamos a seguir siendo mientras sea ministro de Asuntos Exteriores. Una vez que entrega la contribución voluntaria es Naciones Unidas quien decide cómo se rige, cómo se establece y cómo se gestiona, ha puntualizado Álvarez. A mí lo que me fascina es que, por una parte, siguen diciendo que no va a haber dinero para las pensiones, que España está en la bancarrota, hablamos todo el rato del déficit y mientras tanto se está regalando dinero a otros países. Es que es algo que yo creo que la gente no se da cuenta del sinsentido que es que no tengamos dinero y que lo estemos regalando al mismo tiempo. Es una disonancia cognitiva tremenda. Bueno, pues si te estás enfadando por este extremo prepárate porque vienen curvas. Señoras y señores, les vamos a contar cómo entran más de 500 inmigrantes ilegales en Barajas trasladados por el gobierno desde Canarias. Y es que la crisis migratoria en el aeropuerto de Barajas continúa. Casi estos 500 inmigrantes ilegales de origen subsahariano han llegado a Madrid procedente de las Islas Canarias. Según Rubén Pulido, analista y experto en inmigración, quien ha publicado en sus redes sociales un vídeo donde se ve la llegada de un gran número de inmigrantes africanos a una de las terminales aeroportuarias de la capital de España. Estos traslados han sido operados por las aerolíneas Iberojet y Air Europa en acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones del gobierno de Pedro Sánchez. En fin. Bueno, esto nos lleva a preguntarnos qué estará pasando en multitud de pueblos de España. Porque es que, claro, en principio yo creo que todos pensamos un poco en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, en las grandes ciudades, pero nos enteramos, por ejemplo, a raíz del caso del Niño de Mocejón, que están llegando grandes cantidades de inmigrantes a pueblos muy pequeños. Hoy he leído que en un pueblo de Galicia de repente han llegado 300 maliense. Que son el 60% más del 60%. Que son más de la gente del pueblo. Imaginaos eso de repente, para el que tenga pueblo, como en mi caso, un pueblo de Burgos, me imagino eso, lo que pasaría que de repente cambie por completo el componente étnico. Me refiero a etnia, a la manera de vivir. O sea, es que de repente... A la cultura, a la forma de estar en el mundo. Sí, sí. Eso es algo que desde luego, si hubiera prensa libre, al margen de medios como este, alguien tendría que enviar un equipo de reporteros a preguntarle a la gente, bueno, que no sé si se atrevería a decir la verdad, qué es lo que pasa. O sea, cómo cambia tu vida de repente cuando de la noche a la mañana ves que ha cambiado por completo. Cuando en esos pueblos, perdona, de repente, esos pueblos pequeños, viene alguien de fuera y ya son cotilleos. Simplemente una persona, una familia. Porque es así, es cotilleo. De repente te vienen 300 de otro continente, pues evidentemente te va a trastocar tu manera de vivir. Hablas de prensa libre enseguida. Vamos a acercarnos a cómo el gobierno abre ya la puerta a censurar, a cuestionar, a intervenir en las redes sociales. Tiene mucho que ver con lo que has comentado. Se lo vamos a contar luego porque tiene mucho que ver con estas circunstancias y con el celebérrimo ya, verdad, delito de odio. Les voy a dar dos datos más sobre esta noticia. Cabe decir que el gobierno de Pedro Sánchez ha fletado, miren, presten atención porque es importante. Desde el pasado 10 de octubre de 2023 hasta el viernes 28 de junio de 2024, al menos 100 vuelos de inmigrantes ilegales procedentes de Canarias. Los vuelos que traían a estas nuevas personas en situación irregular se sumarían a las que ya han llegado a la península. Lo que, en fin, nos llevaría a unas cifras escalofriantes donde, como les contábamos ayer, el PP está reclamando, está exigiendo al gobierno que declare ya inmediatamente la emergencia de inmigración. Yo creo que algunas personas que nos están viendo se preguntarán por qué los envían en avión. Y yo creo que la respuesta es por qué si toda esa gente que está llegando en avión, que llegan de noche a Barajas, prácticamente en la clandestinidad, salvo estos vídeos que está poniendo Rubén Pulido, no se ven, daría mucho más el cante si todo ese número de inmigrantes llegaran a las costas en estas lanchas que llaman pateras. ¿Por qué? Pues porque cuando llegan a una playa la gente los graba y lo comparte. Entonces da mucho más el cante eso que enviarlos en avión desde las Islas Canarias. Mira la situación que estamos viviendo en una puerta de acceso de la inmigración ilegal como es Barajas. El Colegio de Abogados de Madrid está comparando ya la situación de Barajas con la de un campo de refugiados. Juan Manuel Maillo, miembro del Colegio de Abogados de Madrid, ha hablado este mismo miércoles, es la mañana de Federico, sobre los problemas de los letrados que tratan con inmigrantes en Barajas. El abogado ha explicado por qué le parece insostenible esta situación asegurando que los funcionarios policiales están desbordados tratando de solucionar el caos con buena voluntad pero con una falta enorme de medios. Bueno pues se ha semejado, insisto, esto es desde el Colegio de Abogados de Madrid, ha semejado la situación del aeropuerto como más propia de un campo de refugiados que de un aeropuerto nacional. Por ello ha concluido que no se puede hacer una asistencia jurídica adecuada en unas condiciones adecuadas en cualquier caso. Les recordamos como en este mismo programa durante el invierno hemos podido ofrecerles a todos ustedes imágenes en vídeo sobre la saturación que se estaba viviendo en el aeropuerto de Barajas con personas hacinadas, durmiendo en cualquier lugar. El personal del aeropuerto se quejaba pero es que ahora es el propio colegio de abogados. Es decir, parece un campo de refugiados. ¿Qué está haciendo Sánchez con España? Al final tenemos que tener en cuenta que por mucho que se le quiera echar las culpas a las comunidades autónomas o incluso a los propios gobernantes, concretamente a los presidentes autonómicos o incluso a los que llevan políticas sociales de cada una de las comunidades autónomas. Sería mentir. Sería mentir porque recordemos que cuando llegan los inmigrantes a Canarias al final tienen unas garantías y hay un ordenamiento jurídico español. Por lo tanto hay que cumplir con él. Los funcionarios lo hacen de una manera extraordinaria. Pero lo que está claro es que ni se destinan suficientes recursos ni se destina suficiente personal. Si Pedro Sánchez es consciente que va a tener que fletar 100 aviones llenos de inmigrantes y que van a tener que pasar por Barajas para cumplir con las garantías jurídicas que tienes que darle a cada una de esas personas independientemente de donde venga, pues tendrás que destinar un personal, tendrás que destinar un dinero y no dejarlas hacinadas como si fuera un campo de refugiados. Y a ustedes no les avergüenza que tengamos que destinar dinero para personas que llegan ilegal a nuestro país, pero la señora Mónica García Alasazón, ministra de Sanidad, niegue un medicamento contra el cáncer que podría salvar numerosas vidas de españoles. Qué vergüenza de España, señores. Es que al final no hace falta ni siquiera ir al medicamento del cáncer. Recordemos lo que ha pasado con la ley ELA en este país. Efectivamente. O sea, no hace falta ir más lejos. Es decir, no hay dinero, es un gasto impropio, etcétera. Es una de las mejores proposiciones que ha hecho el Partido Popular y que al final por el egoísmo de este gobierno, que parece que no tiene dinero para nada, salvo para repartírselo con sus socios y para otro tipo de cuestiones como las que estamos viendo, pues al final no llevan a ningún puerto. Es decir, hay gente española sufriendo, que además no se supone un gasto tan amplio, que está viendo cómo no puede llegar a final de mes o incluso sus familiares lo pasan mal. Incluso algunos llegan al punto de querer pedir que les quiten la vida a través de una eutanasia, precisamente porque no se les ha aprobado una ley que era necesaria y justa. La pregunta, señoras y señores, es ¿hasta cuándo? Reflexión que dejamos encima de la mesa y ustedes se preguntarán qué está haciendo Sánchez cuando ayer mismo le estábamos contando cómo Ceuta quiere también declarar un estado de emergencia, cómo la policía está pidiendo EPIS contra la viruela del mono porque se tiene que enfrentar naturalmente a esta inmigración ilegal que además está totalmente descontrolada y ustedes se preguntarán qué va a hacer Sánchez. Bueno, pues aparte de estar a la Bartola en Lanzarote con toda la colla de diablos que ha estado durante estas últimas semanas, pues bueno, pues Sánchez lo único que se le ocurre es intentar tapar con una gira por África. Por ejemplo, Mauritania también le suena, ¿verdad? Mauritania, la japonesa, pareja de su hermano. Bueno, pues va a tapar con una gira por África su inacción ante el caos migratorio en Canarias. Emprenderá la próxima semana el presidente del gobierno una gira por la República Islámica de Mauritania, la República de Gambia y la República de Senegal para tratar de frenar la llegada de inmigrantes ilegales a las costas españolas. Esto es un postureo, en fin. Yo, sinceramente, llevamos años escuchando ese tipo de reuniones, sobre todo con el rey de Marruecos, ¿no? Acerca de la regulación de la inmigración, pero ninguna de esas reuniones ha logrado pagarlo. Entonces, a mí me gustaría que a la vuelta de este viaje algún periodista le preguntara, y vamos a ver, ¿cuáles han sido los acuerdos con el gobierno de Mauritania, el de Gambia y el de Senegal? ¿A qué tipo de acuerdos han llegado ustedes? ¿Qué contraprestación va a hacer España? ¿Y cuál es el compromiso de esos gobiernos? Porque si siguen llegando, entonces habrá que decir que han incumplido su acuerdo o que Pedro Sánchez, en contra de lo que nos están diciendo, no ha ido ahí para parar la invasión migratoria, sino todo lo contrario. Porque habría que pensar mal. Fíjense que además se da la circunstancia de que cerca de Lanzarote, donde el presidente del gobierno está pasando sus vacaciones, yo creo que hace apenas unos días se ha instalado una carpa porque se prevé instalar allí a 8.000 menores, a 8.000 menas, a 8.000 personas que llegan de manera ilegal a España. Y que bueno, más allá del buenismo y las estupideces de algunos, les vamos a recordar que en este programa también se les ha demostrado a todos ustedes como esos menas enternecedores son gachos como armarios que se bajan de sus pateras con sus neoprenos, su teléfono y después me voy a callar de lo que sucede a continuación en las ciudades de España. Pues sí, las imágenes que se están filtrando confirman que no sé si todos, pero seguramente la mayoría son jóvenes adultos y no niños de 17 años. ¿Qué van a ser niños? No es cierto, pero claro, nos encontramos con el mismo problema todo el rato. Vemos unas imágenes por parte de algunos periodistas intrépidos como Vito Quiles, pero el resto de la población no se entera, siguen pensando, alimentado por su discurso de que son niños, que son niños desamparados. Y desde luego, incluso a un chaval de 17 años ya no es un niño. Y si encima están teniendo comportamientos, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos violentos o delincuentes, pues estamos importando problemas básicamente para España. Bueno, al final tenemos que entender que la realidad de cada uno de esos chavales, sean más jóvenes o menos jóvenes, pues es realmente distinta. Y al final también tenemos que entender que es una cuestión de recursos y sobre todo que al final es una cosa que se ha perdido el discurso hace bastante tiempo. Pero el tema de la integración, parece que hablar de integración, parece que hablar de educación, parece que hablar de solidaridad también en este tema entre comunidades autónomas, parece que ha pasado de moda. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que ahora mismo Canarias tiene un problema muy importante, que el gobierno de Canarias no se pueda hacer cargo de todos esos menas, de todos esos inmigrantes y que al final tienen que ser el resto de comunidades autónomas las que ayuden a que realmente tengamos una mejor gestión de la inmigración. La realidad contada por amigos que han estado en Marruecos y por cosas que se están contando es que esos chavales, que no son chavales, vienen de reformatorios. O sea, han sido liberados por el rey de Marruecos, por Mohamed VI, pero realmente son los que no quieren en Marruecos, básicamente. Básicamente, ¿no? Bueno, llama la atención que el Partido Popular esté endureciendo el tono con Vox porque dice que el reparto de menas es un mensaje xenófobo. El Partido Popular ha presentado un plan para combatir la inmigración ilegal después de que Pedro Sánchez haya anunciado esta gira por África para abordar este tema sin recibir antes al presidente de Canarias. Vamos a recordarlo. La formación de Fijo defiende que su propuesta está muy alejada del buenismo del gobierno y el mensaje xenófobo de Vox, según ha dicho la vicesecretaria de Política Social, Ana Alos. No sé, ¿daís vosotros vuestra opinión? Yo lo que veo es que hay una voz discordante en el PP que se llama Sabier García Albiol, el alcalde de Badalona, que sí que está dando un discurso muy diferente al de Núñez Feijó. Pero por lo demás, pues la política del PP y lo que están haciendo, de hecho, en las comunidades autónomas donde gobierne es exactamente la misma que el PSOE. Hombre, no, esto no... Yo creo que no es así, sobre todo porque al final, pues vamos a lo mismo, dices, bueno, hace lo mismo que el Partido Socialista, ¿vale? Pero ¿quién tiene las competencias de inmigración? El Partido Socialista de España. ¿Quién es el que decide a esos pueblos que tú mencionas, que llegan hasta un 60% más de inmigrantes? ¿Quién es el que decide a dónde se mandan? El Partido Socialista Obrero Español. Porque incluso a las comunidades autónomas, como a la Comunidad de Madrid, cuando le dice dónde tienen que ir los menas o incluso los inmigrantes, no es que le digan, usted va a recibir mil inmigrantes, ¿cómo lo hacemos? ¿de qué manera? Desde la delegación del gobierno y se haga un plan estructurado. No, no. Se les había con días de antelación, oiga, usted va a recibir mil inmigrantes y se los voy a mandar, por ejemplo, a Alcalá de Henares. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Por lo tanto, hablar de que las políticas del Partido Popular son las mismas que las del Partido Socialista, no te lo compro. Perdona, Iván, pero... Es lo mismo que... Si al final te los mandan a ti, tú tienes que recibir la orden, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cometer una ilegalidad incumpliendo la orden del Estado? O sea, estás diciendo que cometa el Partido Popular una ilegalidad. Ese punto te lo compro. Lo que no te compro es que, en realidad, el PP está manejando el mismo discurso de que estos tipos son pobres niños desamparados. Y eso lo ha dicho Isabel Díaz Ayuso. Hay de todo. Por eso he dicho que cada uno de ellos es una realidad distinta. Isabel Díaz Ayuso ha comprado ese discurso de que son pobrecitos niños y aludiendo a la caridad cristiana y obviando o silenciando las cifras de criminalidad que están asociados a los centros de menas. Yo creo que lo hemos visto este verano con lo que está pasando en Hortaleza, en Madrid. O sea, me quieres decir que Isabel Díaz Ayuso no sabe lo que está pasando en Hortaleza, en el barrio de Hortaleza. Pues que se dé una vuelta. Es un polvorín. Que se dé una vuelta. Pero la pregunta continúa ahí. ¿Por qué nos tenemos que hacer cargo los españoles de un problema que es marroquí? Es que eso no tiene ninguna lógica. Hombre, también le puedo recomendar a la presidenta del gobierno, si no conoce esta situación, que siga la huella del crimen en Distrito Televisión. Va a tener todo lujo de detalles. Lo mismo hasta se ahorra personas de equipo que les informa bastante mal. A ver si ustedes encuentran alguna relación entre todo lo que hemos hablado hasta el momento, el viaje del presidente del gobierno a Mauritania dentro de nada y a dos países más. A ver si ustedes relacionan. España dispara sus envíos de gas a Marruecos mientras cierra el grifo con vecinos como Italia. El rescate del gobierno de Pedro Sánchez al reino de Mohamed VI es a través de las infraestructuras. España pone al servicio de Marruecos, al igual que otros socios como Italia, su red de regasificación para los metaneros que compra para su suministro y el tramo de su gaseoducto para que los barcos descarguen en plantas como Huelva o Cartagena para que el gas natural se pueda enviar a través del Magreb. España dispara sus envíos de gas a Marruecos mientras cierra el grifo con vecinos como Italia. Lo he repetido para que no quede la más mínima duda. ¿Alguna relación podríamos encontrar o soy muy mal pensada? Bueno, a ver, yo en este caso quiero ser y soy bien pensado porque es un tema que la verdad que desde todo el inicio del conflicto con Rusia me ha dado el tema por investigarlo bastante. Pensemos que España es el mayor productor de regasificación de toda Europa. Es decir, que ahora mismo estamos teniendo unas infraestructuras extraordinarias sin utilizar. Entonces, recordemos también por otro lado que la gran parte del gas que viene a España no es un gas que venga de Libia como le ocurre a Italia. Es un gas que viene de un país enemigo como es Argelia de Marruecos. Por lo tanto, Marruecos no se puede abastecer. Y recordemos, por lo tanto, que la mayor parte del gas que viene a España es gas americano. ¿Y quién es el principal aliado en el Magreb de los americanos? Marruecos. Por lo tanto, es una cuestión de dinero, es una cuestión estratégica y es una cuestión entre tres puntos. España, Estados Unidos y Marruecos. Y, por supuesto, es una manera de que empresas españolas, que son las más importantes de Europa en temas de gas, ganen dinero. Bueno, es una explicación y alguno diría yo me río de janeiro. Porque lo que parece que está más que claro es que desde España se está mandando mucho dinero al reino de Marruecos para que Mohamed VI viva como un rajá, mientras que nosotros nos ocupamos de mantener y dar de comer a sus subtitos. En fin, señores, vamos a hacer un alto en el camino. Ni se muevan, vamos a centrarnos en Venezuela. No podemos pasar por alto ni un solo día sin compartir con todos ustedes el pulso de ese país bajo el yugo de un dictador y de un fraude electoral. Pero antes de irnos, quiero dar un mensaje a todas aquellas personas que sufran de artritis, artrosis en las manos. Existen muchos tratamientos, yo creo que ustedes lo saben, sobre todo si sufren de esta patología tan inhabilitante. Pueden encontrar analgésicos, pueden encontrar antiinflamatorios, condoprotectores, terapia física, calor con baños de parafina, fisioterapia. Pero yo les quiero hablar de otro tratamiento que ha surgido recientemente. Es muy eficaz, pero es que es muchísimo más cómodo. Son los guantes de Relax Quantic Nanotec. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil. Ustedes se ponen los guantes, aprietan un botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted descansa o, bueno, si quiere puede realizar alguna actividad, siempre y cuando sea ligera. Jugar al tenis no. Se venden además con unos consumibles que están impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que aumentan y mucho su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llamen, pidan información en el 900-730-122 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Regresamos enseguida. Toda la información sobre Venezuela nos está esperando. Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad, con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra, líneas aéreas, sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra, líneas aéreas. Venezuela, no se espera todos los días. Tenemos noticias que ofrecerles a todos ustedes. Informarles que manifestaciones, tensión tras las elecciones, la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, ha firmado este mismo miércoles que una eventual sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio, cuya victoria el Consejo Nacional Electoral atribuyó al presidente Nicolás Maduro, es ineficaz y nula, conforme a nuestra Constitución, dice, sería ineficaz y nula toda eventual sentencia de la sala electoral que pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer. La luz llega al programa. Azabache, muy buenas noches. Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Muchas gracias por esta oportunidad y un abrazo de corazón a corazón. Como siempre, importante tu participación en el programa hoy para hablar de una noticia que nos llegaba a través de ABC, el SEBIN, la maquinaria del terror del chavismo para aplastar a la disidencia. Explícanos, cuéntanos, congela la sangre escuchar este titular, Azabache. Así es, el SEBIN significa Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y es la principal agencia de inteligencia de Venezuela. Se encarga de la seguridad interna del Estado y conocida por sus métodos represivos bajo el gobierno chavista, incluyendo la vigilancia, detención y tortura de opositores políticos. El régimen utiliza tanto el SEBIN como la Dirección General de Contrainteligencia Militar llamada DG-SIM para reprimir a la disidencia y ha documentado testimonios de, escuchen esto, que es importantísimo, palizas, descargas eléctricas en genitales, asfixia con agua, sustancias tóxicas que les dan a los presos, cortes y mutilaciones, violación con objetos y alimentación forzada con heces fecales, vómito, entre otros delitos infrahumanos y terribles. Entonces, yo les quiero hacer un análisis rápidamente de lo que es este aparato que sirve al chavismo como represor y de persecución a los ciudadanos de Venezuela. Violaciones de los derechos humanos individuales. El SEBIN opera sin respeto ni a la vida, ni a la libertad, ni a la propiedad privada. Tortura como herramienta de control. El uso de la tortura es un ejemplo extremo de la coerción estatal que destruye la libertad en Venezuela. Represión de la disidencia, un Estado que persigue a quienes expresan opiniones contrarias, es la definición misma de lo que es la tiranía chavista venezolana. Estados sin control, por ejemplo, el poder absoluto del SEBIN, muestra los peligros de un gobierno sin límites ni rendición de cuentas. Y, por supuesto, el miedo y la sumisión, la creación de una atmósfera de miedo, es una táctica que utilizan los regímenes para buscar perpetuarse en el poder a costa de la libertad. Mira, yo tengo 25 años sin abrazar a mi familia, 25 años, que no son dos días. Y hoy te puedo decir que no puedo hablar con mi familia porque tienen censurado todo y el miedo y el terror impuesto hacia la población no permite ni siquiera comunicarnos con nuestras familias que están dentro. Azabache, tengo que confesar que me has dejado sin aliento, estoy sobrecogida, tengo los brazos con los pelos como escarpias, si me permiten ustedes la expresión. Estoy emocionada y te estoy sintiendo enormemente emocionada a ti, Azabache. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces yo no sé si el mundo tiene dimensión de lo que nos pasa. Por ejemplo, mi padre murió sin medicinas y yo ni siquiera lo pude abrazar. Y así he perdido familias, amigos, país, carrera, todo. Por eso es mi lucha y mi lucha ni siquiera es por mí, sino por las nuevas generaciones. Y tengo que armarme de fuerza y de valor para transmitir toda la energía y toda la garra para que no pase en los diferentes países. Porque esta gente se mete con nuestras herramientas democráticas para luego utilizarlas a favor de ese modelo que es nefasto de hambre, miseria y muerte. Así que yo con las lágrimas las sacudo y sigo hacia adelante y tratando de llevarles toda la alegría y toda la energía, pero precisamente para que entiendan el valor de la libertad. Azabache, mi admiración por ti crece cada día. Mi más profundo agradecimiento por estar con nosotros. Un abrazo enorme y por favor, recuérdanos cómo podemos seguirte para alentar y apoyar tu lucha. Por supuesto. Sígueme en todas mis redes sociales como arrobaazabacheonline. Recuerden que la libertad es todo. Sin libertad no hay absolutamente nada. Y ahí va mi arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Eres tan grande. Azabache, un abrazo enorme, entrañable. Gracias. Impactante, emocionante tu participación en el Mundo al Rojo. Siempre lo es, pero hoy de manera muy especial. Muchísimas gracias. No sé si yo me he quedado sin palabras y con mi incontinencia verbal reconocerán que es raro que yo me quede callada. Estoy impresionada. Bueno, a ver, esto es una lucha. No van a abandonar el poder así por las buenas. Eso está claro. Pero, bueno, el desarrollo de los acontecimientos desde que ocurrieron las elecciones a mí, la verdad, que me parece bastante positivo. En el sentido de que el régimen de Maduro se ha quedado aislado internacionalmente, hasta aliados suyos como Petro y Lula no han reconocido realmente el resultado y han pedido una repetición de las elecciones. Evidentemente, no es lo que debería ocurrir. Debería asumirse a Edmundo González como el presidente. Y, bueno, las conversaciones, o sea, las informaciones que estamos viendo. Yo estoy siguiendo bastante el tema porque, bueno, he estado en Venezuela tres veces y he visto un poco la evolución del régimen allí, pues en las tres ocasiones en las que estuve. Es que empieza a haber disensiones dentro de la cúpula del poder que, como muchos conocerán, pues la componen Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, el jefe del ejército. Y en los últimos días se han filtrado unas informaciones, o sea, un chat entre los tres en el cual, bueno, se hacían eco del malestar de la tropa y de las dificultades que estaba teniendo el jefe del ejército para mantener a sus cargos intermedios. Esta comunicación, este chat ha sido filtrado por Anonymous y, bueno, pues da idea de los nervios que tienen dentro de la cúpula del poder. Estamos hablando, como digo, de las tres personas más importantes, o sea, el triunvirato sería la palabra más correcta para definirlo y, bueno, pues también se habla bastante de que Maduro, pues se le nota nervioso en sus intervenciones y, bueno, pues esta es una batalla, como ha dicho María Colina Machado, que se puede extender a lo largo de semanas y de meses y, bueno, dependerá un poco de la presión internacional el que puedan continuar o no. Pero desde luego el régimen, o sea, la evidencia, o sea, el no haber mostrado las actas de las elecciones hace que ese gobierno sea ilegítimo y a partir de ahí todo lo que puede hacer pues es una persona que, pues no ha seguido el juego democrático que se dice que cuando uno pierde tiene que abandonar el poder y si se queda en el poder cuando ha perdido las elecciones pues es un golpe de Estado. En realidad él ha hecho un autogolpe de Estado para permanecer en el poder. Bueno, pues yo decir que Venezuela me duele porque al final testimonios como el de Azabache no tenemos que olvidar que es que hay 8 millones de venezolanos que están fuera que cada uno tiene una realidad distinta en el ámbito personal y no es precisamente fácil. Recordemos que en Venezuela prácticamente la mitad de la gente que vive a día de hoy porque siendo el país tan rico que es se encuentra ahora mismo en riesgo de pobreza extrema de no poder llegar a comer todos los días y eso es lo que deja el régimen de Maduro. Un 90% de pobreza les doy este dato leía precisamente esta mañana y además tenía que ver con una ONG asturiana un país con el 90% de pobres. No es algo que realmente sea deseable pero ese 10% de no pobres en Venezuela son aquellos precisamente amigos del régimen y los mejores pagados al final y al cabo son el ejército. Por poner simplemente un ejemplo Venezuela tiene 300.000 soldados de los cuales hay 2.000 generales 2.000 generales son más que todos los que hay en todos los países que conforman la OTAN en todo el mundo y de hecho incluso voy más allá que es lo más importante y ahí es donde yo sigo sin terminar de creerme que vaya a haber una presión internacional creíble. En el año pasado Venezuela exportaba 55.000 barriles de petróleo diarios en el mes de febrero de este año van por los 144.000 y en el mes de julio van por los 155.000 es decir que a día de hoy mientras el petróleo venezolano siga fluyendo la presión internacional va a ser muy limitada. Qué triste ¿no? Bueno yo creo que es que los hechos desmontan tu apreciación o sea que el gobierno de Joe Biden que es hay que recordarlo de izquierdas se haya posicionado directamente en contra del resultado de las elecciones pues aunque históricamente Estados Unidos estaba bueno impugnando ese régimen pues hace que que bueno y una parte del petróleo venezolano hasta hace un tiempo iba a Estados Unidos hay que decirlo pero aquí el problema yo creo que son los rusos y los chinos mientras Rusia y China sigan proporcionando a Venezuela determinados recursos básicos alimenticios pues podrán continuar pero el país es una ruina el país pues tiene una moneda que no sirve que no tiene valor en el mercado y pues esa es la razón por la que tanta gente se tiene que ir del país porque no no tiene no hay economía no hay economía productiva salvo el petróleo y bueno que solo tienen que colocar bueno los barriles y sacar el petróleo no el negocio de Maduro es seguir estirando y ganando tiempo escuchábamos al embajador de Uruguay recientemente hacer este comentario bueno entre otras personalidades decía Rafa Pal que bueno que se podía manifestar una cierta esperanza que de alguna manera algo había cambiado pero bueno Maduro está ahí ganando tiempo ganando tiempo ganando tiempo estirando el tiempo lo que quiere es que la gente se olvide que la opinión pública internacional se olvide anda como Sánchez claro mira tú claro que la gente se aburra básicamente si al final la gente se tiende a aburrir de estos temas incluso ahora porque bueno porque Ucrania ha vuelto a ponerse de manifiesto por los hitos militares que ha tenido pero recordemos que antes Ucrania era 20% del telediario y hasta hace dos días con el tema de Israel que estaba de por medio alcanzaba como mucho una noticia de 20 segundos es decir que al final los tiempos pues se acaban comiendo las noticias y la actualidad que tenemos en el día a día elecciones americanas a la vuelta a la esquina aquí en España nuestras peculiaridades de la vuelta de septiembre es decir y esto en todos los países por lo tanto al final lo que está intentando es ganar tiempo y recordemos que al final no solamente es por el petróleo es por el tema del narcotráfico es por el tema de la corrupción es por el tema del terrorismo es por el tema de las relaciones con Cuba es por el tema de las relaciones con China es por el tema de Rusia es decir no es solamente Maduro per se es todo lo que rodea a Maduro todo el negocio alrededor de Maduro y todos esos miles y miles y miles de millones que no es que son los que hay Maduro es que hay mucha gente alrededor de él que vive precisamente de él y sabe que el momento en que se vaya sabe que el momento que caiga ese régimen ellos se van con él y claro obviamente yo no quiero dejar de comprarme un piso en la Castellana por 10 millones de dólares porque me los dan en corrupción en COIMAS o lo que sea pues mucha gente en ese régimen por supuesto que no está dispuesto a ceder Sí la posición de algunos gobiernos hispanoamericanos particularmente el chileno el peruano también está condicionado por esa gran inmigración venezolana que están recibiendo y que está generando grandes desarreglos y perturbaciones digamos en el orden social de esos países y bueno pues lo que vemos es que la OEA en la Organización de Estados Americanos pues se ha partido por la mitad bueno más que por la mitad hay un bastante más países que no reconocen a Maduro de los que sí le reconocen y de hecho bueno pues digamos que López Obrador es el único que se ha mantenido fiel López Obrador que prácticamente ha dejado de ser ya presidente de México así pues bueno ¿con quién va a comerciar Venezuela? pues insisto va a ser con Rusia con China y seguramente con Colombia y con Brasil que bueno también son grandes países y que grandes podemos que Brasil es el principal país económico de Latinoamérica y China es el mayor consumidor del mundo por lo tanto tan mal no les va a ir Maduro anuncia un congreso mundial contra el fascismo en Venezuela este individuo este este satanás ha anunciado la celebración en una fecha aún sin definir de un congreso mundial contra el fascismo neofascismo y expresiones y expresiones similares con el objetivo de intercambiar estrategias para combatir esta ideología con la que el mandatario vincula a la oposición mayoritaria de su país es una noticia elegida con toda la intención del mundo ¿les suena esto en España? volvamos a Venezuela congreso contra la ultraderecha bueno es una palabra que ha dejado de tener significado porque para empezar el fascismo fue como mucha gente sabe un régimen de izquierdas era socialista que tiene más que ver con el suyo que con el de los que le denuncian pero es que hay personas enormemente ignorantes que piensan que el fascismo solo tiene que ver con la derecha pero al final yo creo que lo que la gente identifica con el fascismo es la falta de libertad entonces bueno pues que decir si están deteniendo a gente por expresarse en la calle por manifestar su discrepancia por criticar al régimen en las redes sociales pues habrá que decir a Maduro fascismo eres tú no sé si hablamos de libertad tú eres el fascista si vamos al final es una una de estas disonancias ideológicas que al final ha comprado la izquierda y ha sabido venderlas muy bien es decir cualquiera que no piensa como ellos es un fascista aquí en España tenemos nuestra derivada que eres un facha es decir aquí cada uno pues tiene su parece un discurso calcado su línea parece un discurso calcado en España si no piensas como ellos ellos no conciben que haya distintas visiones que haya una libertad que haya unos parámetros democráticos para expresarse no si estás en contra de ellos eres un fascista eres un retrogrado vas a encontrar el progresismo porque de hecho fíjate que elegantes son con las palabras que ellos se han quedado con una palabra tan bonita como progresismo y se puede ser progresismo desde la izquierda desde la derecha desde el centro ellos son los progresistas los otros son los conservadores y los fachas es decir que al final es esa retórica de izquierdas que se ha sabido implementar en el mundo durante muchos años y que al final lleva a querer hacer el gobierno de Maduro un foro mundial contra el fascismo pero si al final el fascismo como bien ha dicho mi compañero al final estamos hablando que es la falta de libertad y al final políticas socialistas es decir que realmente los principales fascistas son ellos son la dictadura por ejemplo en Nicaragua lo que vemos en China lo que vemos en Rusia en Corea del Norte es decir que realmente son sus aliados los fascistas yo no sé de que se queja tanto impactada desde luego todavía por el testimonio que nos ha dado hoy Azabache recordaba como ella subrayaba y nos llamaba la atención a otros países para apoyar a Venezuela y de pronto he recordado que España multiplica por 5 la compra de petróleo a la Venezuela de Maduro en el último semestre no soy economista se me dan mal los datos pero de pronto pienso esto no es apoyar al régimen desde mi desconocimiento teniendo en cuenta que prácticamente el ministro de asuntos exteriores de facto del régimen venezolano es el señor Rodríguez Zapatero y Rodríguez Zapatero es el mentor de Pedro Sánchez pues con quien ha pasado las vacaciones en Lázaro tiene bastante lógica no hace falta nada más que una llamada de Zapatero a Pedro Sánchez de parte de Maduro y ese problema se resuelve no sé a ver yo creo que en esto no hay ninguna duda hay una vía de comunicación Iván Campuzán no parece que la tiene a ver lo mismo ocurre con el gas ruso es decir oye España ha sido el mayor comprador de gas ruso durante la guerra y se le han puesto sanciones a Rusia al final también tenemos que pensar siendo muy egoísta si te pones a pensar en la política real es oye yo cuál era el problema que tenía España hace prácticamente un año precios de la gasolina que eran dos euros el litro y eso el español promedio no lo puede aguantar no lo puede aguantar el campo yo como Estado necesito bajar el precio y necesito bajar la inflación por parte de la energía ¿quién me ofrece petróleo de calidad barato y accesible a raudales? Venezuela entonces hay veces que tienes que hacer concesiones tienes que hacer concesiones desde el punto de vista de la realidad económica de tu país yo por mantener un discurso no puedo dejar que mi gente se muera de hambre tampoco lo cierto es que la gasolina ha bajado en las últimas semanas no sé si tendrá algo que ver con esto bueno recordemos que al final la realidad se impone muchas veces igual que decimos que la realidad se le impone a Pedro Sánchez que una cosa es lo que quiere y otra cosa es lo que consigue recordemos que la realidad en el discurso podemos estar totalmente de acuerdo de que al final Maduro tiene un régimen deleznable y totalmente pues bueno en fin fuera de cualquier valor democrático pero la realidad es que son un país que tiene petróleo accesible en cantidad y muy barato y eso España a día de hoy como es un país que yo que sepa no tenemos todavía pozos petrolíferos pues nos toca yo creo que la razón la razón está más dirigida efectivamente por el embajador Zapatero por la en fin la personalización de Satanás en la tierra por todo el daño que ha hecho a España y por la indignidad de seguir defendiendo esta dictadura que después de escuchar a Zabache verdaderamente creo que todos podemos llegar a entender lo que está lo que está sucediendo más allá de un fraude electoral aquí también se ha hablado de pucherazo pero todavía y digo todavía no asistimos a las atrocidades de las que nos ha hablado a Zabache más parece efectivamente el 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 telefonazo de Zapatero ¿no? Sí a mí como hablamos de sobre el hermano Pedro o monedero el ridículo individuo danzando aquí lo que hace falta son entrevistas a monedero a Zapatero yo creo que deberían ir a la televisión alguna bueno con la que se viven bien no van a venir a esta lo siento mucho no creo que se atrevieran y que les hagan las preguntas las preguntas correctas vamos a ver ¿dónde están las actas? ¿cómo puedes probar que Maduro ha ganado las elecciones? si la oposición ha mostrado las actas y ahí se demuestra que la victoria de Edmundo González es innegable o sea es que claro pero ¿dónde está Zapatero? ¿dónde vive? porque es que yo de vez en cuando veo que viene por Madrid pero no se sabe bien es un ente que está en el ciberespacio no se sabe muy bien dónde está pero a mí me falta que Zapatero que tiene una visibilidad internacional tan grande más que visibilidad una actividad internacional tan grande pues que que se le hagan en las entrevistas pertinentes oye que tú dices que las elecciones han sido legítimas bueno pues a ver cuéntame o sea yo como periodista me encantaría hacerle tres preguntas ¿en qué te basas para decir que Maduro ha ganado? si no ha mostrado las actas simplemente a ver qué dice oye ¿qué pasa con las actas que ha mostrado la oposición? pero claro al igual que Monedero huyen ahora de repente no vas a ver a Monedero en ningún sitio nadie le va a hacer una entrevista y si va a algún medio irá al diario o al diario público donde no le van a hacer las preguntas que de verdad debe hacer un periodista cuéntame cuáles son las pruebas de la victoria de Maduro si no ha mostrado las actas si es que al final el tema de las actas yo creo que es capital y es una cosa que el gobierno venezolano siempre se enorgullecía de ello que tenía el sistema electoral más seguro del mundo es decir que tenía unas actas un sistema de comprobación de datos que era imposible de falsificar es decir cuando vemos las actas esas que son como sábanas de Venezuela está conteado de una manera muy precisa está firmado además por el presidente de mesa y por las personas y además por la persona también de la administración central y luego tiene un código QR que la hace única si alguna persona de la oposición que subió a esa plataforma global abierta un acta fuera falsificada el gobierno de Maduro ya lo hubiera dicho pero es que no han podido desmentir ninguna de las actas ninguna ¿cuánto tiempo ha pasado ya de las elecciones? más de un mes 28 días un mes dijo que un mes ¿no? en un mes como muy tarde publicaría las actas bueno vamos a ver esto es como si lo dice Sánchez claro vamos a ver si yo que sé si Monedero o Zapatero salen a a la palestra a la esfera pública y nos explican por qué todavía no ha publicado las actas y si no las publica con más razón hacerle la pregunta mañana tenemos más información sobre Venezuela que hoy el tiempo nos ha impedido compartir con ustedes y es muy interesante incluso puede que conteste algunas de sus dudas Rafa Pal que gusto siempre tenerte en el plato de la misma manera Iván Campuzano de verdad un enorme un enorme placer gracias señoras y señores por acompañarnos una noche más pero antes de marcharnos permítanme que les hable también de algo muy serio es la salud que por cierto es lo único que tenemos ojo con el colesterol miren el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares es verdad que hay ciertos factores pues que aumentan el riesgo de padecerlas algunos pues no son modificables como por ejemplo nuestra edad los antecedentes familiares pero sin embargo en otros casos si podemos actuar si mantenemos una dieta un estilo de vida saludable si realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias en tiendas especializadas en el 91 446 000 o en parafarmaciasmundonatural.es disfruten mañana al final del día les esperamos en Distrito Televisión buenas noches y RAPE . . Gracias por ver el video.